Música Comienza la revista Impacto Si, muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en Perla Visión Soy Carlos Ernesto y como siempre le agradezco su compañía hoy por una hora de duración Manténgase con nosotros, ya comienzamos Comienza la revista Impacto Les decíamos que hoy con una hora de duración pues trataremos un tema de suma importancia Y se trata de la difícil situación epidemiológica que atraviesa no solamente Cienfuegos, sino todo nuestro país Pero en específico La Perla del Sur A ello estaremos dedicando nuestra propuesta de hoy, en la cual como siempre usted puede participar Si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 O por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión También estamos en nuestra página en Facebook Doy la bienvenida a mis dos primeras invitadas de la tarde Se tratan de la doctora Lindenice Santero Pérez, directora del Centro Provincial de Higiene, Microbiología y Epidemiología Y de la doctora Mariela García Velázquez, vice directora de Asistencia Médica de la Dirección Provincial de Salud A ambas, muchas gracias por acceder a nuestra invitación y bienvenidas a la revista Impacto Gracias a usted Hace muy poco tiempo Lindenice estuvo acá con nosotros Hoy debes regresar, tienes que regresar por la importancia del tema y la labor que desempeñas Y contigo quisiéramos comenzar ¿Cuál es la situación real del territorio, de la provincia? Se habla muchísimo en las redes sociales, en las calles, en otros medios de prensa Es como diría, el alza del dengue Repito, no solamente en Sinfuegos, en todo el país Pero mucho en Sinfuegos Y sabemos que no solamente dengue También han reaparecido los casos de COVID O sea, un alza en los casos de COVID ¿Cuál es la panorámica general de la provincia y cuáles son los territorios con mayores afectaciones? Sí, muy buenas tardes Bueno, la provincia de Sinfuegos Con una situación epidemiológica en estos momentos puntuales A partir de la semana número 21 Que eso abarca el inicio del mes de junio Hemos vivido, estamos presentando desde ese periodo Un incremento de las infecciones respiratorias agudas Para iniciar y mencionar una de ellas Que estamos nosotros cada día incrementando Es decir, referente a las atenciones médicas De todo lo que está estipulado Acumulando un número de casos Con consultas con más de un 90% Con respecto a semanas anteriores Con virus circulando Que en este está al igual que el país Con reportes estadísticos igual Como el coronavirus 2.29E Que es endémico Que son de los que han circulado Además, con un incremento Del número de casos de COVID-19 Que comparado con meses anteriores En el mes de julio Ya nosotros estamos reportando 22 casos más Con respecto a semanas anteriores Y de esta manera También se ha ido comportando El incremento de los síndromes febrides en específico Y casos también Que están muy unidos En manzanas de riesgo Como nosotros lo llamamos Que tiene presencia de alta focalidad Por el mosquito Aedes aegypti Que tiene un comportamiento actual De más de 600 focos Que estamos reportando actualmente En el mes de julio Y de esa manera Se ha convertido La situación epidemiológica Con un incremento De las atenciones médicas En nuestros poliglínicos En los consultores médicos De la familia Y en los hospitales Hablando de la provincia ¿Cuáles son los municipios Con mayores incidencias De casos De síndromes febriles No específicos O inespecíficos Como ustedes le dicen Y también De otras enfermedades? Bien, bueno Específicamente dentro de lo En la provincia Los casos que hemos reportado Los síndromes febriles Inespecíficos Y los municipios Que tienen una alta focalidad Precisamente tenemos El municipio de Roda El municipio de Abreo Y el municipio de Cienfuegos Nosotros todos los meses Reportamos Realizamos un plan operativo Pero este plan operativo De los meses de julio y agosto Son diferentes Va a ser diferente Porque es un plan operativo Para el enfrentamiento Y control A las alboviroses Que va a ser un plan Que se denomina Le llamamos Plan de refuerzo Que está estipulado A partir de todos Sus componentes Que aborda La prevención Y control A las alboviroses Que está De la organización Y la dirección Desde el componente De la asistencia médica Desde la higiene Y la epidemiología Desde la docencia Y la investigación Todos los referentes A los aseguramientos logísticos A los referentes A la inspección sanitaria estatal Que tener certificado Todo desde esta índole Y tener también Una educación sanitaria Que es nuestra mejor herramienta Que está en las manos de todos Por lo tanto El sistema De salud pública Acompañado Por las autoridades Del territorio Tenemos Un comité técnico Que es asesor Del grupo temporal De trabajo Que en estos momentos Está activado Ante la presencia Del incremento De los síndromes Felígenes específicos Y el incremento De los focos Por Aedes a Yicti Esto A la vez Con la activación De la evaluación Diaria En nuestros Comités técnicos De poder nosotros Ir identificando Todas aquellas manzanas Que tengan una alta focalidad Que tengan un incremento De los síndromes febriles Y que estén bien definidas De esta manera Poder siempre Ir identificando Aquellas áreas De mayor riesgo Por lo tanto Los municipios De Abreu El municipio De Rodas A inicio Del ciclo Del mes de julio Que estamos cursando Del séptimo ciclo De vigilancia Y lucha antivetorial Son los municipios Que desde el mes De junio Incrementaron Tenían una Presencia De una alta focalidad Y por lo tanto Tenían que Ir Teniendo Bien identificado Cuáles iban a ser Sus acciones A desarrollar Durante el mes de julio De esta manera Nos fuimos planificando Para en los ocho municipios Poder tener Una visión Amplia De todo lo referente Al plan operativo Tenemos también Todo lo referente A la organización De la asistencia médica La vigilancia Y lucha antivetorial Que está centrado Su trabajo En aquellas manzanas De alto riesgo En las manzanas Que nosotros pudimos Que tuvimos que organizar Todo el trabajo En los ciclos De once días Y además Ciclos De poder estar Inspeccionando Todo su universo También para 22 días Más toda la organización Para las brigadas De focal No técnico Que pudimos organizar Con la presencia De todos nuestros Trabajadores de la salud Ante la vigilancia De lucha antivetorial Y el control De vector Doctora Mariela Lógicamente Quisiéramos conocer La accional De la dirección Provincial de salud De nuestras instituciones Ante esta situación Que se presenta Pero antes Vayamos A una pequeña pausa Manténgase Con el programa De mayor impacto En Perla Visión ¿Sabías que? Son las hembras De la edes ayicti Las que necesitan De la sangre humana Para adquirir La proteína Que madura Sus huevos Y que durante La alimentación Alcanzan Hasta el doble De su peso Para controlar Es preciso conocer ¿Sabías que? Aunque copula Una sola vez En su vida La hembra De la edes ayicti Guarda en su cuerpo Suficientes espermatozoides Para fecundar Sus huevos Y poner Hasta cinco veces Durante su existencia Para controlar Es preciso conocer Lo que a usted Le satisface Lo que usted Quiere saber Somos Actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Continúa la revista Impacto De hoy Y le informamos Que se ha tomado La decisión De hoy No se recibirán llamadas Habíamos dicho Al inicio Que sí Pero por la cantidad De información De exposición De ideas De tareas De acciones Que traen Nuestros invitados De hoy No son solamente Las doctoras Tenemos otros invitados También en Impacto Hemos decidido Hacer otro programa Próximamente Para intercambiar Con la población Todas las quejas Las incertidumbres Las sugerencias Las dudas Que tengan al respecto Haciendo esta salvedad Doctora Hemos dicho El accionar No ha terminado todavía La indendencia Hicimos una pausa Quisiéramos conocer Un momento De primera instancia ¿Qué está haciendo La dirección De salud Las instituciones Y después seguimos Con el centro De higiene Y epidemiología Sí, buenas tardes A todos los televidentes Bueno, a partir de que El día viernes El Ministerio de Salud Pública Aprobó todos los protocolos De actuación Para la organización De la atención médica Y la vigilancia epidemiológica A aquellos pacientes Que están afectados De alguna bovirose Nosotros reorganizamos Tanto la atención primaria Como la atención secundaria En función De la expansión De camas Para los ingresos De aquellos pacientes Con algún signo De alarma Que meriten estar Hospitalizados En una sala Con mayor atención Y mayor vigilancia Y otro grupo De pacientes Ingresados en los hogares Me voy a referir Primero a la atención primaria Sobre todo Como el eslabón Fundamental del sistema Porque estos protocolos Por primera vez Nos indican Que hay un grupo De pacientes Que deben estar Ingresados en el hogar Por su evolución clínica Y por tanto El Ministerio ha definido Siete premisas fundamentales Primero No afectar A los médicos de familia Sobre todo A aquellos médicos Y enfermeras titulares De los consultorios Para que se queden En sus consultorios En las actividades propias De la comunidad Y no afectarlo En el funcionamiento De sus ocho horas En la comunidad Tanto en consulta Como en el terreno Recuperar El criterio De los ingresos domiciliarios Los criterios Que siempre han estado establecidos Por el programa De médicos y enfermeras De la familia Que son aquellos pacientes Que tengan todas las condiciones En su vivienda Y todas las condiciones socioeconómicas Para la compra De algún medicamento Que lo necesiten Y la vigilancia diaria Por su médico De familia También es una de las cosas Fundamentales Que estamos recuperando En esta epidemia Que como usted bien ha dicho Ha ido incrementando El número de síndromes Febriles y de pacientes Que hoy necesitan estar hospitalizados En su domicilio También mantener la vigilancia A través de la pesquisa activa A nivel de cada uno De nuestros consultorios médicos De la familia Y al inicio decía Que no tocar los médicos Y enfermeras de la familia Porque a nivel de los policlínicos Se han organizado Un grupo de pesquisadores Que son trabajadores De los propios servicios De los policlínicos En función de la pesquisa activa En las comunidades Para que el médico Y enfermera de la familia Se ocupe De la vigilancia Del ingreso domiciliario De cada uno De esos pacientes Y yo creo que es importante También A nivel de cada consultorio La evaluación Que están haciendo Los médicos Y las enfermeras De la familia De cada uno De estos casos Y su remisión A los hospitales Provinciales O a los servicios De urgencias De los policlínicos Donde tenemos también Comisiones evaluadoras Donde hay un clínico Y un pediatra Evaluando todos estos casos Que el médico Tenga alguna duda En su diagnóstico Y los evalúa Y ahí se define Si se queda ingresado En el hogar O se remite A la atención Secundaria Doctora Hay una duda Que existe La persona Acude A la institución De salud Ante Diversos síntomas Se decide Por ese especialista Que el ingreso Sea domiciliario Yo le pregunto ¿Qué síntomas Tendrían que aparecer Para que la persona Vuelva a acudir Porque lógicamente No está bien El paciente Se ingresa Con un síndrome Febril Inespecífico Solamente con fiebre Si apareciera Algún otro signo Como el dolor abdominal Fuerte Agudo Fiebre muy alta Con altralgia O epístasis Sangramiento Por alguna parte De su cuerpo Sea por la epístasis Sangramiento vaginal Rectal Entonces es un signo De alarma Para que el médico Decida El médico Que lo está vigilando A diario Decida la remisión Al hospital provincial O que el propio paciente También Conozca los signos Para que acuda También A su médico De familia Y yo pregunto Que también Es una duda En la población Y nos lo han hecho llegar Siempre Desde que comenzó Esta situación Ese paciente Que va a la casa Se le Diagnostica Un ingreso Domiciliario Y solamente Reposo Y abundante líquido No hay ningún medicamento Para atender el dengue El tratamiento Es asintomático Se va tratando El paciente Según los síntomas Con analgésico En el caso de la fiebre Sobre todo Eso La fiebre Si aparece algún otro síntoma Entonces ya El médico define Que tratamiento poner Estos pacientes Se siguen con ultrasonido Abdominal En el caso Que el examen físico Sea positivo Y el médico define Hacerle ultrasonido abdominal En su policlínico Nosotros tenemos Médicos preparados En ultrasonido Diplomados en ultrasonido Que también pueden acceder A los propios servicios De los policlínicos Hacer su ultrasonido Y si son negativos Pues bueno Se mantienen De ingreso domiciliario En sus viviendas De ser positivos De encontrarse algún Líquido libre en cavidad O edema perivesicular Entonces sí Estos pacientes Son remitidos A un especialista De pediatría A un especialista De medicina interna Para que defina Su conducta final Lindenice La doctora Hablaba de Activar una vez más El pesquisaje De alguna palabra Que conocen Todos los cubanos Después de vivir Estos años Con la COVID Y un pesquisaje Que siempre decimos aquí Que nos Nos enseñó mucho Porque no solamente COVID Encontramos con el pesquisaje Y nos ha quedado Como Como una muestra De todo lo que se puede hacer Si Hacemos un efectivo pesquisaje Ante cualquier tipo De enfermedad Y eso me lleva A un tipo de pesquisaje Que siempre ha hecho El CEP Y es Las labores De la campaña Antivectorial De ahorita Mencionabas Algo de ello La gente se pregunta Ante situaciones Como esta Oleadas De diferentes Enfermedades ¿Por qué Hoy no se está fumigando? Fumigaciones masivas Repito Incluso se hacían Por las calles No solamente Dentro de los hogares Pero por las calles Sabemos la situación Que hay con el combustible Con otros productos Pero en algún lugar Se está fumigando Si, miren Bueno, anteriormente Estaba planteando Todas las acciones De vigilancia Y lucha antivectorial Y una de ellas También, bueno Está el tratamiento focal El perifocal Está recogido también El tratamiento adulticida Y lo referente Al bloqueo de casos Que es en aquellos casos Con síndrome ferina específico Que la doctora María Le ha planteado Se le realiza Entonces un bloqueo de casos En sus primeras 24 horas Con todas estas acciones Referidas El tratamiento adulticida En estos momentos Lo tenemos nosotros Bien definido Organizado En aquellas manzanas De alto riesgo Porque siempre En epidemiología Y en este Y en el Para el control vectorial Siempre tenemos Que valernos Por una herramienta Muy específica Que es la mapificación Y también Con todos los referentes A los croquis Al número Dividido por manzana Por universo Se trabaja también Por universo Y de esa manera Nosotros nos organizamos Por tal De ir A los lugares Con alta Movilidad poblacional Aquel lugar Donde Hayamos tenido Antecedentes De haber sido Manzanas Iniciadoras O sustenadoras De transmisión En aquellos lugares De manzanas Que han sido Reiterativas En la focalidad En ciclos anteriores En las manzanas Donde tenemos hoy El mayor número De síndromes febriles Que hayan tenido Casos activos Con IgM Suma Reactivos En este momento Y con la focalidad También incrementada Y de esa manera Nosotros hacemos Las valoraciones De poder realizar Un tratamiento Adopticida Que puede ser Por radiobatida O aquellos lugares Que puedan estar Con el También El bloqueo de casos Como les decía Anteriormente Que realiza la acción De tratamiento Adopticida El tratamiento Extradomiciliario Que ese sería Para un tratamiento Intradomiciliario El extradomiciliario Ya nosotros también Lo tenemos definido En las manzanas De altas concentraciones Es decir Hemos respaldado Los hospitales Tenemos también Los consejos populares En la barrera En el consejo popular Punta Gote Específicamente En las minas La identificación También del consejo popular De Reina Tenemos también La planificación Para el consejo popular Juncosur Y los municipios Que puedan tener En estos momentos Que lo presentan La alta focalidad Y poder también Tener un apoyo Con el tratamiento Extradomiciliario Por lo tanto Lo fuerte En nosotros Tenemos que apegarnos Al tratamiento focal También está El control biológico Que son Otra de las herramientas Que tenemos Para poder nosotros Ir disminuyendo Nuestros índices De infectación Más El control también Con nuestros Contenedores de abate Que el cuidado Y tanto Que tenemos Que preservarlo Por tal De que Que pueda tener Su uso eficaz Además Además de poder Nosotros Ir realizando El día a día De poder tener Que transmitirle A nuestra población Con el apoyo También A través de la pesquisa Que tenemos Un grupo De trabajadores No solamente Basados Los operarios De vectores Que hacen El trabajo técnico También Tenemos trabajadores De la salud Que hacen Un focal no técnico A lo cual Le llamamos Que serían Aquellas manzanas De bajo riesgo Que también Ellos Realizan Sus acciones Pero también Hacen Las acciones Educativas De educación Sanitaria En nuestra población Donde tenemos Que nosotros Insistir En la autorresponsabilidad De nuestra población Nuestra población Nos tiene que acompañar Tiene que sumarse A todas las medidas De control Vectorial Que están bien definidas Que están descritas Que continuamente Nosotros le transmitimos De todo lo que tenemos Que ver Con el cuidado De su entorno Tema de inyermamiento De todo lo referente A los vasos Cuando hay acúmulos De agua De artículos Que sean Los artificiales Como le llamamos Nosotros Que están En nuestros patios Que provoca Un desorden ambiental Y provoca Acúmulos de agua Y por lo tanto Esto tiene que ser De apoyo De todos Para poder tener Su erradicación El control Vectorial Se hace Cada día más De una manera Que debe De sumarse A nuestra Es decir A los acompañamientos La autorresponsabilidad Y el autocuidado También de la población Para poder también Identificar Todo lo Lo referente A los signos Y síntomas Que pudiera estar presentando Ante la presencia De la enfermedad Que puede estar Muy unidos A poder tener Ellos De inmediato Poder estar acudiendo A los servicios De salud Y tener Identificación De riesgo Decíamos al inicio Que no solamente Íbamos a hablar Del dengue Y En esta En ese acompañamiento Que usted Le pide A la población Con Detalles Que como refiere Ya son conocidos Y ya están descritos Creo que la prensa Ha hecho muchísimo También en este sentido Y también en la prensa En todo este tema Ha hablado No solamente De dengue Y de Covid Desde hace Muchísimos Meses Años ya Y yo pregunto ¿Se han detectado Casos de zika O otras enfermedades En los últimos tiempos? Bien Esto es otro tipo Dentro de la descrita Dentro de las alboviroses En estos momentos No están definidas Bien No están En el territorio Tenemos nosotros Dentro de los aislamientos Virales Que se realizan Se realizan los aislamientos Virales Y también Para los estudios De PCR Aquellos pacientes Que tengan Menos de 72 horas De fecha Inicio de los cientos Es donde se selecciona Es decir Se toma la muestra Se realiza Esto en el Instituto Pedroco Gris Y a partir de ahí Entonces se declara Que tipo de Albovirosis Pudiera estar Declarada Nosotros realizamos En estos momentos El virus Es decir Circulando Dengue 3 Tenemos circulación Viral En estos momentos En la provincia La descrita Anteriormente En el año 2021 Fue el tipo 1 Y en estos momentos Con circulación Tipo 3 Y esta circulación Tipo 3 Sus características ¿Cuáles son? Bien Siempre Los pacientes Van a estar Con el Uno de los De su cuadro Clínico Que se está presentando Es la fiebre Con la toma General De los Es decir Toma general Con sintomatología Que tiene Con cefaleas Con dolores musculares Con dolores articulares Que son De los signos Y síntomas Que está presentando Es decir Que se presenta De mayor Con mayor frecuencia El rash En estos momentos No está Dentro De los signos Que está Descrito Y que pudiera estar Dentro de la identificación Del cuadro clínico Actual Que estamos teniendo Doctora Mariela Llegan los pacientes A nuestras instituciones Médicas Con estos síntomas Existen pruebas Para determinar Si lo que tiene el paciente Es dengue o no La gente habla Del control Del control De plaquetas Existen esas pruebas Y se le realizan O sea ¿Cuándo se determina Que hay que realizarla? A ver Cuando el paciente llega Lo primero Es el cuadro clínico Y la epidemiología Para el diagnóstico De la enfermedad Eso es lo fundamental La prueba Al sexto día Que es la IgM Para ya definirse Si el paciente Tuvo dengue o no Pero ya el paciente Terminó prácticamente Y ha ido a la resolución De los síntomas Y no tuvo ninguna gravedad Y en el curso De la enfermedad Se le puede hacer El conteo de plaquetas Pero lo fundamental Es el seguimiento Y la vigilancia clínica De médicos de familia Para la detección oportuna De los síntomas Que pueden ir agravando La enfermedad Recuerdo Cuando el enfrentamiento Más fuerte A la pandemia Que muchos se hacían La pregunta Me dio la COVID Me puede volver A dar la COVID Y de hecho pasó Y personas Yo pregunto ahora Con el dengue ¿Cuántas veces Una persona puede adquirir El dengue? Bueno Hay pacientes Por ejemplo Cuando la epidemia 2017 El que el primero En aquel momento Circuló El serotipo 1 Ahora está circulando El serotipo 3 Es decir Que podemos tener dengue En diferentes variantes Yo escucho En estos días Sobre todo Personas que Que hoy están con síntomas Incluso trabajadores nuestros Y me dicen Pero es que yo tuve dengue Ya Ya yo he tenido dengue Otras veces Entonces no Por eso hacía la pregunta Porque es una enfermedad Que puede volver Uno a A contagiar Y hay otra pregunta Que repetimos Hoy no estamos recibiendo De nuestros televidentes Pero desde que se anuncian Los temas La gente ya empieza A preguntar Y es Las personas están En el hogar Usted hablaba algo Después de los 6 días Las personas están En el hogar Y se escuchan muchos Remedios O se escuchan muchos Remedios populares Con el dengue La gelatina La pata de gallina Etcétera Y yo digo ¿Son eficaces estos remedios? Simplemente Vuelvo a preguntar ¿Reposo y abundante líquido? Lo fundamental Es la hidratación Fundamentalmente Esas dos cosas Mucho reposo Y abundante líquido Mucha hidratación Sobre todo Porque el dengue Cruza con una Exacerbación De extravasación De líquido corporal Y por eso El paciente debe ingerir Al menos 3 litros De agua al día Para hidratarse bien Y eso mejora Hasta los signos De agravamiento De la enfermedad Eso es fundamentalmente Los analgésicos Para disminuir La fiebre Y el reposo Que es fundamental En todos estos pacientes Y después de estos consejos De la doctora María La Lín Quisiéramos Antes de despedir Este primer gran momento Del programa También El consejo Del CEPE No estamos Para nada Lejos De que se termine La temporada O sea No está cerca El fin De la temporada Veraniega Donde abundan Las lluvias Donde hay calor Donde Las condiciones Climáticas Son propicias Para el desarrollo De las alboviroses Y del incómodo Mosquito ¿Qué mensaje? Le envía el CEPE A la población Cienfogera Ante esta situación Y teniendo en cuenta Lo que decía Que mucha responsabilidad Tienen las propias personas Bien La población Para todos Poder estar Acompañando Siempre lo ratifico La autorresponsabilidad El autocuidado A toda A toda nuestra población Y de poder Entre todos Poder estar Destruyendo Al mosquito Que Lo podemos hacer También entre todos Y está dentro De las De las Medidas De control Vectorial Decía que las iba a despedir Pero antes Les recuerdo Lo conversábamos con Lín Antes de entrar Dijimos Hay más casos de COVID En la actualidad Están creciendo Y se mantiene La campaña de vacunación Estamos en En otros De nuestros refuerzos Y en estos casos Con una gran Mayoría de la población Con todo su cuadro De vacunas En estos momentos Lín Los ancianos La prensa Salud ¿Cuánto falta Para terminar Bien Nosotros tenemos Esquemas de vacunación Que Todos están abiertos El esquema de vacunación El primero El que iniciamos Desde hace Más de un año Que es ese esquema Que es el de las Tres primeras dosis De la vacuna Ya está Nosotros tenemos Ya valores De inmunización De más de Un 99% Luego Se nos incorporan Los refuerzos Los primeros refuerzos Con esquemas Mayores Los que dos pacientes Al grupo Mayor de 19 años Que estamos Aún Reforzando Porque había Grupos De poblaciones Que estaban Convalescientes Que estaban Con enfermedades Agudas Tenemos valores Actualmente Que ya están Registrando Más del 98% Esquemas Esquemas De segundo Refuerzo Que iniciamos Durante El mes De enero Un segundo Refuerzo Y en el mes De mayo Ya con las edades Entre La partir De los Grupos De riesgo Y los mayores De 50 años Que también Se incorporaron A un primer Inicio De su segundo Refuerzo Y el Recientemente El lunes Iniciamos Para un segundo Refuerzo También El grupo De población Que nos quedaba Ahí después De 19 años A 49 años En Cienfoga Ya más De un 7% De ese grupo De edad De mayor De 19 años Estaba Ya vacunado Porque Entra dentro De los grupos Entró dentro De los grupos De riesgo Ya Descrito Y estaba También Dentro De la población Mayor De 50 años Tenemos Más De 173 mil Personas A vacunar Que se inició Este esquema A partir Del lunes Y tenemos Entre todos Poder Lograr Realizar Este refuerzo Y que nos Pueda salir bien Este refuerzo Se hace Con el tipo De vacuna Que puede ser Con Adala Con Soberana 02 Con Soberana Plus Que están En todos Nuestros Vacunatorios En los Policlínicos Además En los Concentros Médicos De la familia Que están Destinados También Como sitios De vacunación Que fueron Definidos Y certificados Para el mismo Y también Próximamente Que ya estamos Preparando Todo lo Es decir Trabajando Con todos Los aseguramientos Esto es El próximo Refuerzo Que vamos A iniciar Que serían Al grupo De edad De 2 A 11 Años Este refuerzo Ya estaría Previsto Para los Meses Para el mes De agosto Que Necesariamente Va a ser Con una Organización Con los Compañeros De educación Que la vez Anterior Salió Muy bien De conjunto Con los Compañeros Con el Ministerio De educación Y tenemos Que eso va a ser Con una dosis De refuerzo Con Soberana Plus Va a ser El tipo De vacunas Decías Que con la Gente De educación Creo que En toda La campaña De vacunación Ha salido Muy bien En realidad Y ya tenemos Experiencia En ello Por los Años De la salud Pública En nuestro País Y creo Que esta vez No será la excepción Nos vamos A seguir vacunando Seguirán Los refuerzos Y ustedes Seguirán Viniendo aquí Como de costumbre Yo les agradezco Sobremanera Su presencia En nuestro programa Ante este tema Tan importante Y usted Quédese Con el mayor Informativo De nuestro canal El programa De mayor impacto En Perla Visión Enseguida Estamos de vuelta Por la magnífica estropa Del himno Que morir por la patria Es vivir Ya estamos en combate Crece en la tempestad Buscando el cielo Y a la vez Jugando a muerte Contra el cansancio Y la vejez Si en fuego Trabaja Vive Y crece Crecerá 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 Historia Crecerá Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja Para que usted Se mantenga Bien actualizado Revista impacto El mayor informativo De Perla Visión Continúa la revista Impacto De hoy Dedicada a la situación Epidemiológica De la provincia De Cienfuegos Y ahora Recibimos con agrado La presencia En nuestro set De la doctora Milenis Acosta Fonseca Subdirectora De asistencia Médica Del hospital Pediátrico Paquito González Cueto Especialista De primer grado En pediatría Y el doctor Moisés Santos Peña Profesor consultante Y asesor Del hospital Provincial Doctor Gustavo Alderleguía Lima Otra vez Agradecidos Porque estén acá Un honor Profesor Tenerlo Una vez más Con nosotros También a Milenis Y queremos comenzar Precisamente Por la dama Por el hospital De los más pequeños Y mucho se ha hablado Lo comentábamos No es un secreto Para nadie Que toda esta situación De la situación Epidemiológica Decía que la gente Lo ha convertido Todo en dengue Y aclaramos Que no solamente Es dengue Pero ha tenido Muchos revuelos Sobre todo En las redes sociales En los diferentes Canales de comunicación Y una de las razones Por las que estamos aquí Es esa Conocer Lo que se está haciendo Lo que ha ocurrido Los recursos Con los que contamos Y decimos Empezar por el pediátrico Aparte por cortesía Que la tenemos usted Junto al doctor Moisés Es por todo Todo lo que se ha generado En las redes sociales Con el hospital Insigne de los niños En nuestro territorio Doctora ¿Cuál es la situación Actual Del hospital pediátrico Teniendo en cuenta Todo lo que estamos viviendo En las últimas semanas? A ver Como decía La doctora Lynn Del CEP A partir de la semana 21 Se produjo un incremento De los casos De síndrome febril En específico Y ya nosotros Veníamos afrontando También el alza Epidemiológica De las infecciones Respiratorias agudas De las enfermedades Diarréicas Esto originó Que en la semana En la última semana Hubiera un aumento De Un aumento notable De las consultas En cuerpo de guardia Esto por supuesto Esto generó Algunas quejas Como usted dijo Y toda una serie De manifestaciones En las redes sociales Esto hizo que nosotros Inmediatamente Como estamos acostumbrados Y en otras etapas Hemos tenido también Aumentos de febriles Al igual que En la etapa De la COVID Nos hizo reorganizarnos Y tomar una estrategia Hospitalaria Que ya La teníamos implementada De años anteriores Y que Hizo que se reorganizara El recurso humano Tanto en el servicio De urgencias Como en el área De hospitalización Para los pacientes Ingresados Con síndrome De febriles Inespecíficos Tenemos un cuerpo De guardia Fortalecido Con especialistas De experiencia Y en la En los últimos días Ha sido Se ha mantenido La afluencia Sobre todo De pacientes Que acuden Espontáneamente Por el tema Del síndrome De febriles Inespecíficos Pero con menor Acúmulo Y menor Tiempo De espera Gracias a toda La estrategia Hospitalaria Que se Que se vino Implementando En las últimas Semanas Asimismo Los servicios De hospitalización Para la atención A los pacientes Con síndrome De febriles También está Bien organizado Con personal Médico Experimentado Y con Con experiencia Valga la redundancia En el tema También Nos ha posibilitado La La mejor Atención En 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 el En el Centro Hospitalario Una pequeña Pregunta Que tiene que ver Con lo que usted Refiere En las edades Pediátricas A veces Vemos niños 16 todavía Son del hospital Pediátrico Pero ¿Qué grupos De edades Están presentando Mayores Síndromes Febriles Inespecíficos? A ver Acuden Con más frecuencia A partir Del grupo Etario Entre 4 Y 16 años Son los Pacientes Que más Están Acogiendo Al cuerpo De guardia ¿Qué sucede También? Nosotros En los protocolos Establecidos También Ingresamos Los menores De un año Tienen criterio De ingreso Así como Los pacientes Que tienen Comorbilidad Importante Porque necesitan Una vigilancia Más estrecha Así como Los niños Que tengan Situaciones Sociales Desfavorables O que vivan En áreas Rurales De difícil Acceso Todos esos niños Tienen criterio Para una Valoración Estrecha Y para Su ingreso En el hospital Hagamos Una pausa Con el pediátrico Y vamos Al doctor Moisés Porque Desde el inicio Estamos Hablando Del término Síndrome Febril Inespecífico Algunos Preguntan ¿Por qué no Dicen Directamente Dengue? Y es que No es solamente Dengue ¿Pudiera Explicarnos En este periodo Es frecuente Que muchas Afecciones Virales Quizás Otras bacterianas También Se manifiesten Como una Principal Sintomatología Constituye La fiebre En los pacientes Y como En el inicio Prácticamente Lo que aparece La fiebre Y algunos Síntomas Generales Que explicaba La doctora Mariela Pues Nosotros Todavía No tenemos El diagnóstico Preciso Y pueden ser Cualquiera De las virosis Que hoy están Circulando Porque como Usted bien Había preguntado Anteriormente A nuestras Colegas Pues Sencillamente No está Solo circulando La posibilidad De tener El serotipo 3 de Dengue Está circulando Como usted mismo Decía También El virus De la COVID Y está circulando También El virus De la influenza Y están Circulando Algunos virus Que dan Infecciones Respiratorias Inclusive Están circulando En algunos momentos Durante este Periodo del año Algunos virus Que son similares Al de la COVID Que es un Coronovirus Igual Pero que no Necesariamente Es el de la COVID Entonces Cada uno De ellos Da alguna Sintomatología Que nosotros Después En el camino De la evolución Natural De la enfermedad Somos capaces De discernir Y por eso Entonces Lo ingresamos Inicialmente Como síndrome Febriles En específico Y prácticamente Sucede Sucede Habíamos Toda Toda el personal médico, todo ha estado garantizado? El recurso humano está reorganizado y es suficiente para la atención de los pacientes, tanto en el servicio de urgencia como en el servicio hospitalizado. También tenemos otro centro para la atención de los niños con síntomas más leves, también a cargo de especialistas de pediatría y en el centro de cirugía ambulatoria que conocemos como el CEA. También ahí tenemos personal trabajando a tiempo completo con los niños. El tema de los recursos y de los aseguramientos también está garantizado. Nosotros, básicamente el tratamiento de los síndromes febrines específicos con antipiréticos, con antieméticos, protectores, fluidos, todo está garantizado, no está en falta ninguno, está accesible a todos, no hay problema con esos recursos. Y teniendo en cuenta que en este caso se trata de niños, incluso algunos pequeños, el criterio de ingreso es más serio, diría yo, porque personas adultas tienen un poco de fiebre, vas a la casa, pero el niño, que me imagino, causa más preocupación en los familiares y también en los doctores. El criterio de ingreso, ¿cómo se maneja? Los criterios de ingreso son varios y están bien establecidos. Como les dije ahorita, el menor de un año con un síndrome febrine específico se ingresa. También se valora el ingreso al menor de dos años, también está protocolizado. Se ingresan los pacientes con enfermedades crónicas, que como dije, llevan una vigilancia más estrecha. O sea, están los casos de los pacientes que han tenido infección por COVID en los últimos tres meses, incluyendo infecciones graves por COVID, que no es el caso de la población pediátrica. También nosotros evaluamos, según el triángulo de evaluación pediátrica, el niño con vómito, el niño que acude por varias veces por preocupación de los padres, también se ingresa. Y, por supuesto, se ingresan los niños de cualquier edad con signos de alarma. Ese sí es criterio obligatorio. Doctor Moisés, ¿cuál es la situación, ya que hablábamos del pediátrico, del hospital provincial en este tipo de síntomas? Sí, bueno, sencillamente nosotros en CUSIME hemos adaptado las consultas del cuerpo de guardia para que se ocurra de forma ágil y de forma oportuna todos los pacientes. Normalmente nosotros debíamos recibir los pacientes que ya son, como explicaron en las consultas evaluadoras que hay en los 20 policlínicos y que puedan venir remitidos, pero también un número importante acude espontáneamente y es atendido en la población. Dentro de ellos hay un número importante y frecuente de médicos especialistas y residentes que están en las consultas continuamente, siempre evaluados por especialistas de medicina interna, que son los que deciden en el adulto prácticamente las condiciones y los ingresos. En el hospital existe una dotación amplia de camas que supera las 165 camas, donde también tenemos el 10% de ellas dedicadas a cuidados intensivos para llevar a los pacientes en un momento determinado y también el centro especializado ambulatorio nos dota también de camas que nosotros ponemos los pacientes para vigilancia intensiva. Pero no es menos cierto que en estos momentos el 70% de la población que acude a nuestro centro hospitalario adulto retorna a la comunidad contra referido como ingreso domiciliario. ¿Por qué el dengue sin signos de alarma? Y que nosotros le explicamos perfectamente y los médicos conocen de la familia cuáles son los signos de alarma que debe tener la población, que se han explicado en varias ocasiones, que tienen que estar presentes. Es importante que la población domine sus signos de alarma. Porque el dengue es una enfermedad que atraviesa por tres periodos. Primero, un periodo febril, que es en los tres primeros días. Y del tercero al quinto día cae la fiebre. Días muy peligrosos, donde la deshidratación puede llevar a las complicaciones más importantes. Por eso se habla tanto de hidratar. Si es oral, oral, con sales de hidratación creadas en el propio hogar, en las instituciones de salud. Y si en algún momento determinado por vómito, o porque no puede usar la vía oral, pues nosotros lo hacemos de forma parenteral. La otra etapa que viene es la etapa de recuperación. Casi siempre posterior al sexto, séptimo día, donde ya los líquidos no son importantes porque el organismo empieza a reabsorber los líquidos que había perdido. Ahora, los signos de alarma en ese periodo importante, desde que comienza la enfermedad hasta el quinto día y que ocurren entre el tercero y sexto día, y son muy importantes. El más común de todos es el dolor abdominal. El dolor abdominal ocurre por dos cosas. Porque se extravasa el plasma, el líquido que hay en la sangre, y cae en la cavidad abdominal. Pero también puede ocurrir porque aumenta de tamaño el hígado. El hígado distiende su cápsula y le da dolor. Y son signos de alarma muy importantes que llevan ingresos en los pacientes de forma importante en los hospitales. Otro signo de alarma que puede ocurrir es sonolencia, letargia, que las personas no responden porque aparece edema en las estructuras encefálicas, en el cerebro principalmente. Y eso tenemos que vigilarlo porque los pacientes pueden tener una complicación que son las encefalitis. Otra de las complicaciones son los vómitos que aparecen incohercibles porque si el paciente tiene baja cantidad de líquido en su torrente circulatorio, comienza a tener vómitos, se deshidrata más fácil. Tenemos que ingresarlo. Al igual que si se puede acompañar de ese dolor abdominal de diarrea y tenemos que observarlo. Otra de las complicaciones que nosotros vigilamos en los pacientes, que no es muy frecuente, por lo menos en esta epidemia, es la excitabilidad. Se irrita mucho el paciente y se excita. No solamente sonolencia, sino de forma irritable. Y normalmente la presencia de sangramiento. No es frecuente que en ocasiones algunos pueden tener ligeros sangramientos por las encías, pero si es importante, si la mujer aparece sangramiento cuando no le tocaba la menstruación, comienza a tener vómitos de sangre o defecan oscuro con sangre, lleva ingresos importantes por un signo de alarma. Después seguimos las plaquetas, los leucocitos, pero lo más importante son eso. Bien, y yo quisiera conocer usted en estos días de una conferencia magistral y muchísima información acerca del dengue y sus características. Quisiera conocer por qué el alza en estos momentos, pero antes les propongo a ambos otra pausa en nuestra revista. Manténgase con el programa de mayor impacto en este canal. ¿Sabías que el agua es imprescindible para la eclosión de los huevos y que en ella las larvas respiran colgadas de la superficie, mudan y llegan a la fase de pupa, cuya maduración dura tres o cuatro días hasta convertirse en mosquito? Si desea orientarse y estar informado, este es el camino. Revista Impacto, con la visión de la realidad. Minutos finales de nuestra revista Impacto de hoy, habíamos quedado, doctor, en por qué el alza de dengue antes que hiciera, porque habíamos quedado con esa duda. Usted hablaba de síntomas, de riesgos y de síntomas incluso muy peligrosos. ¿Tiene que ver esto con el tipo de dengue? Hablamos siempre desde niño, escuchamos el terror al dengue hemorragico. Bueno, mire, la primera epidemia de dengue que tuvimos en Cienfuegos, demostrada fue en el año 81, fue el dengue 2, que dio el dengue hemorragico. A partir de eso siempre ha quedado algunas situaciones de brotes epidémicos en los años sucesivos que hablaron nuestros colegas anteriormente. Miren, el dengue tiene cuatro serotipos, uno, dos, tres y cuatro. Cuando uno padece el dengue por un serotipo, ya no vuelve a tener más esa afección por ese serotipo, pero el resto puede aparecer. Y durante tres a seis meses, usted tiene cierto grado de inmunidad que ninguno de los serotipos le va a adquirir. Eso es frecuente aparecer. Ahora bien, ¿qué sucede? Que en el 2009, Cuba, que es uno de los países muy importantes, y el Instituto de Medicina Tropical, Pedro Curí, sus especialistas, se reunieron junto con la Organización Mundial de la Salud, y antes era dengue clásico y dengue hemorragico. Pero nos dimos cuenta que en los últimos años la hemorragia no era un problema, cuando estaba el serotipo 1 o el serotipo 4. A partir de ahí, hoy el dengue se clasifica más fácil. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. El dengue grave es el que puede ocurrir por la extravasación del líquido que hablamos, por hemorragia, porque bajan mucho las plaquetas, o porque aparece difusión importante de órganos, como le dije, el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas. Eso es así lo que ocurre. Entonces, la hemorragia es una de las manifestaciones que el dengue 2 y el 3 más manifiestan en los pacientes. Por eso es uno de los dengues que dan, de forma importante, grave en un momento determinado. Por eso le digo, hoy el dengue hemorragico, los pacientes pueden complicarse con hemorragia, pero prácticamente es porque es un dengue grave en estos momentos. Bien, y decía que hay causas, lógicamente, del alza, y no solamente en Cuba, en el mundo y sobre todo en nuestra zona geográfica. ¿Por qué aparece ahora precisamente este escalado en los casos de dengue? Bien, en esta semana la Organización Mundial de la Salud, en su sitio web, acaba de publicar que parece ser que este año la mitad de la población mundial va a padecer dengue. O sea, no es solo la región de las Américas que es una de las más infectadas por el aires EGIC. Y hoy estamos en un momento determinado que se precisa que en este territorio hay más de 400.000 casos semanales de dengue en el territorio de las Américas, casi siempre en el cono sur y en la región tropical, por encima de todo. ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, primero estamos inmersos hace un tiempo en el cambio climático, donde tenemos una situación importante nosotros, dentro del ambiente, los seres humanos. Segundo lugar, está previsto lo del polvo del Sahara. Estamos afectados este año bien por el polvo del Sahara. Y hay centros regionales como el CDC de Atlanta, que es el centro nuestro regional para las enfermedades infecciosas y el control de las mismas, donde se ha demostrado que en ese polvo, además de ácaros que vienen, que vienen también partículas de hongo, vienen fragmentos del ADN de virus y bacterias. Eso trae en la población cierto grado de defensa, de inmunidad sobre esto. Segundo lugar, hemos pasado dos años más de dos años de una COVID. La COVID nos ha dejado una respuesta inmunológica importante. Hizo una tormenta importante en la inmunología y también hemos pasado un proceso, no es las vacunas. El proceso de vacunación nos eleva la defensa. Y por decirlo también así, el dengue, hay que recordarle a todo el mundo que el dengue le da a los inmunocompetentes, a los que tienen defensa elevada, a los que tenemos muchos anticuerpos. Y era esperado entonces que se aprovechara con la memoria inmunológica de otros dengue anteriores, de otros virus, que apareciera esta situación hoy del dengue. Quiere decir que todo esto junto con el déficit que ha habido del control del vector por todo lo que nosotros conocemos, la situación económica del país, el bloqueo que no podemos adquirir los productos, la resistencia que ha hecho y las transformaciones que ha hecho el mosquito a los productos y a su vida natural. Y por encima de todo, nosotros no hacemos nada en el autocuidado, ni en el autofocal, disminuir las características del vector. Por tanto, la posibilidad de que ocurriera este evento en el mundo entero, no solamente en Cuba, y en la región de las Américas, estuvo presente y está ocurriendo. Era previsible entonces por todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Doctora, volvemos al hospital pediátrico y hemos hablado de aumento de casos, hemos hablado de recursos, hemos hablado de fuerza técnica, esfuerzo de factor humano. Pero sin dudas, el pediátrico ha pasado por días muy difíciles, muy difíciles por fallecimientos de niños que han provocado ese revuelo de que hablábamos al inicio en las redes sociales. Siempre es lamentable el deseo de un niño. Pero aunque ya los medios de prensa han hecho su labor y han plasmado el sentido de doctores, de familiares, de especialistas, ¿qué representa para el hospital perder un niño? Los profesionales de la salud tienen una sensibilidad especial. Pero cuando hablamos del personal que atiende directamente a niños, pediatras, enfermeras, técnicas, esa sensibilidad es más profunda, todavía más especial. Perder la batalla contra la muerte y no poder salvar a un niño es un hecho extremadamente doloroso para cualquier profesional de la salud. Son momentos muy duros, muy sensibles y así ha estado todo el colectivo del hospital pediátrico, en especial los médicos que laboran en todos los servicios, en especial los médicos de la terapia intensiva. Son momentos muy duros de tristeza, de impotencia, de a pesar de tener todos los recursos, toda la capacidad, no poder salvar al niño. Bueno, satisfactoriamente nosotros salvamos muchos niños todos los días, pero ese momento queda para siempre grabado en la memoria de todos los médicos pediatras. No obstante, usted lo recalca, se dedicaron, se destinaron todos los recursos, se hicieron todos los esfuerzos como hacen con todos los niños. También cree, doctora, que esto da fuerzas para seguir apostando por la salud de los niños. ¿Y es ese el sentir de los trabajadores de su centro? El sentir de todos los trabajadores del hospital pediátrico, que tengan plena confianza en la atención pediática, en el sistema de salud que tenemos, que en etapas anteriores que también fueron muy difíciles, estoy poniendo, por ejemplo, el ejemplo de la COVID, nosotros salimos victoriosos, y de esta, también con el esfuerzo, con la preparación de todo el personal médico, también vamos a salir satisfactoriamente de esta etapa tan difícil que estamos enfrentando. Le pedimos también a la población que sea disciplinado en ese sentido, por ejemplo, en los primeros días de la fiebre, acudir al área de salud, donde está la comisión evaluadora, para evitar que haya pacientes espontáneos en aglomeración, en cuerpo de guardia, teniendo en las áreas de salud todo el potencial y toda la capacidad de los médicos para atender esas primeras horas. En caso de complicaciones, que ya la población lo tiene bien claro, incluso en la contrarreferencia que emite el hospital pediático para el ingreso domiciliario, se le aclara bien a los familiares todos los signos de alarma para que estén atentos y alertas, y acudir en caso de que se presenten algunos de estos signos. Total confianza en la fuerza médica que tiene, que siempre hemos dedicado para los niños y para toda la población, todo nuestro estudio, nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Y así lo seguirá haciendo. Doctor Moisés, aprovechando su experiencia, su sapiencia, ¿qué pronostica en materia de este fenómeno que hoy estamos viviendo? ¿Qué pronostica para los próximos meses? ¿Cuándo podrá terminar esta alza de los casos de dengue? Bueno, creo que la fórmula está en todos. La fuerza de este país ha demostrado que fue el primer país prácticamente que tuvimos inmunógenos preparados por nosotros mismos, por nuestros científicos, que pudimos vencer ese terrible mal que azotó la humanidad y paralizó prácticamente el universo. Nosotros podemos disminuir la posibilidad de que aparezcan números mayores de casos, de que los casos no se nos compliquen, sabiendo todas estas cosas que explicaban las profesoras y los demás médicos que participamos en este programa en el día de hoy, que agradecemos poder transmitirle tranquilidad a la población. Pero siempre hablo de percepción de severidad. Recordemos que el dengue es una enfermedad que puede tener como esta de obra, en estos momentos, con este serotipo, pueden haber casos severos. Y que el dengue mata, desgraciadamente tenemos que decir así. La profesora Lupe Guzmán, la viróloga más famosa que tenemos aquí, viuda del profesor Curie, que recibió ese premio tan importante en Francia, demostraba ayer que, por favor, algunos evolucionan bien y otros evolucionan mal. Pero la precocidad y la oportunidad de la atención médica importante, de acudir, como hemos llamado aquí, pensemos que el dengue, sinceramente, usted lee en cualquiera de los portales de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y nuestro sitio del ministerio, debe ser atendido por profesionales médicos. Tenemos que tener alguna evaluación médica siempre, es muy importante. Y nosotros tenemos nuestros guardianes de la salud en la comunidad, que son esos médicos de la familia, que están entregando toda su sapiencia, todo su sudor, todo su esfuerzo por mantener la salud de la población. Y vamos a estar seguros que podremos salir. Es tiempo difícil, porque es el tiempo donde los síndromes febriles, en específico por muchas arbovirosis y otras enfermedades virales, aparecen en este tiempo, y no vamos a, para nada, a pensar que no vamos a salir. Creo que todos juntos vamos a salir. La población para nosotros es lo más importante, que adquieran esa conciencia y esa percepción. Bien, yo les agradezco a ambos su presencia en el programa, así como a las anteriores invitadas de la revista. Tema importante, como usted decía, y el que hay que dar seguimiento, que seguro dentro de poco los volveremos a tener por acá. Nosotros encantados de contar con su presencia. Recuerde que este es el programa de mayor impacto en Perla Visión. La cita, como siempre, el próximo jueves. Soy Carlos Ernesto y desde ya, lo estoy esperando. Cuba vuelve a ser retada por un desafiante contexto mundial. Uy, ¿eh?